Déjate de historias con María José Pelaez. ¿Te gusta? Sí. La hemos elegido para ti. ¿Ah, sí? ¿Quién es ella, Teresa? Bueno, pues ella es Ucalele, artista, pintora, poeta y fotógrafo. Ucalele es el nombre artístico de Bárbara Allendejit de Viedma y fue una de las protagonistas de la movida madrileña en los años 80. De la artista destacan sus características fotografías en blanco y negro pintadas a mano con acuarela. Su obra se ha expuesto en ciudades como París, Londres, Tokio, Sao Pablo, Buenos Aires o Nueva York, entre otras. Además, su obra también ha sido reproducida en multitud de revistas de la talla de fotomagazín o diorama. Ha colaborado en casi todas las ediciones del Festival Arco, que alberga parte de su obra en su colección. En 2005 le fue concebido el Premio Nacional de Fotografía y según las propias palabras del artista, Ucalele, entiende la fotografía como poesía visual, una forma de hablar sin usar palabras. Bueno, pues estamos sumamente felices de tenerte aquí en el estudio. Un Kalele es una persona con la que se puede charlar y charlar. Además, tiene un halo espiritual que lo reviste todo, es verdad. Y encima ha entrado en el estudio con un libro excelentemente publicado por Huerga y Fierro Editores, En este jardín no matarás. Sí. ¿Tu última publicación, Uca? Sí, acaba de salir para la Feria del Libro. Y bueno, está ahora en la Central y en la Antonio Machado del Círculo de Bellas Artes. ¿Y en qué más andas metida? Pues ahora mismo estoy haciendo el cartel de la siguiente película de Rafael Gordon. Bueno... Un Kalele, nominada a los Goya en 2010, y que transcurre en gran parte en Ceutí, Murcia, durante la elaboración de su mural, que es un mural realizado al aire libre de casi 300 metros cuadrados, denominado por la propia artista Mi Jardín Metafísico. Yo creo que cuentes eso. Sí, efectivamente. Cuentes esto a los oyentes, porque yo recuerdo esa época cuando me dice, Uca, voy a ir a pintar a Murcia, y yo digo, pero bueno, ¿y cómo haces eso? ¿Cuánto tiempo estuviste? Dos años. ¿Cómo surgió la propuesta? Surgió, bueno, como las cosas mágicas que me pasan siempre, ¿no? Empezó toda la cosa digital con la fotografía, y yo lo veía tan horrible todo y tan mala calidad, y digo, se están cargando la fotografía, hay que reciclarse, como yo siempre he estado pintando. Entonces dije, yo creo que ya esto se ha acabado. O sea, que la etapa fotográfica en mi vida ha sido una época y se acabó, ¿no? Y entonces en ese momento un editor, que yo creo que ya había hecho un libro con él, que hace libros hechos a mano de bibliofilia, nos dieron el Premio Nacional de Bibliofilia con el libro, y era sobre el Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces me dice, ¿tú quieres pintar un mural? Y le dije, pues sí, me gustaría, ¿no? Y dice, es que hay un alcalde en Ceutí, un pueblo de Murcia, que está reconvirtiendo el pueblo, que antes era de huertas, en una huerta museística, vamos. O sea, que estaba llenándolo de esculturas y murales y tal, ¿no? Entonces cuando te dicen eso, te imaginas un pueblo precioso con iglesias, ¿no? Que vas a pintar un muro maravilloso de una iglesia antigua, yo qué sé. Y de pronto era un pueblo todo nuevo, de 9.000 habitantes, y pretendían levantar un muro para que yo lo pintara. O sea, directamente un... Me imagino que luego ese muro lo pueden transportar a un museo algún día, ¿no? Pero ahora está en la calle. Y nada, pues es un muro como de 10 metros de alto por 30 de ancho, ¿no? Entonces cuando lo vi ahí, me entró un vértigo horrible. Entonces cuando me iba del pueblo, yo imaginaba con los andamios que nunca vas a ver nada, porque el andamio tapa todo el mural, ¿no? Y vi a un pintor de brocha gorda con una grúa. Dije, ah, con eso sí que lo pinto, ¿no? Entonces ya les propuse lo de la grúa y ya, bueno, en marcha. Entonces se lo conté a Rafael Gordon y Rafael dijo que llevaba toda la vida queriendo hacer una película conmigo y que no se atrevía a decírmelo, pero que lo del mural ya le parecía que era totalmente cinematográfico, ¿no? Y así fue un alivio porque dos años... Bueno, no estuve dos años enteros ahí, pero sí cada vez que iba a pintar era una soledad inmensa, ¿no? Frente al muro, sola en la calle, acompañada de los obreros que estaban en las obras cerca también, ¿no? Un poco me sentía como una obrera. Entonces salía gente por las ventanas y me gritaban, ¡Pela! ¿Quieres agua? ¿Quieres un bocata? Pues venía otro y me decía, ¡Qué manos tiene! ¿Qué manos tiene? ¡Me pinta mi casa! Muy divertido, lo pasé muy bien, pero fue duro. Y Rafael Gordon se trasladó allí y te grabó, bueno, llovería, haría calor, pasarías por mucho. El calor era insoportable, de 12 a 7 de la tarde no podía pintar. De ahí salió un montón, que hay algunas en este libro, salieron un montón de poesías sobre las flores, porque todo el mural se lo dedica a las flores. Acababa de morir mi madre, yo creo que fue para mí una terapia, ¿no? Yo, como es un mural muy largo, quería hacer una serpiente enroscada y una de las veces que fui allí me encontré una serpiente como partida en dos, en el suelo, como que un camión la había atropellado, y dije, ¡Uy, esto no debe ser buena idea! Entonces se lo conté a la gente que vivía cerca del mural, me dijeron que ni se me ocurriera pintar una serpiente, ¿no? Entonces, pues ya lo hice todo con flores. Precioso, estoy leyendo, luego leeremos alguna poesía antes de finalizar. Y fue una experiencia increíble, la verdad. Desde el 84 al 2015, hay un montón en la presentación. Teresa ha comentado, inevitablemente se te relaciona con la movida. Yo muchas cosas, sobre todo cuando tengo que escribir o dar algún discurso, hace poco quedaba un pregón en tetuas, y me viene muy bien lo de la movida, confesarme niña de la movida, ¿no? Sí. Y bueno, yo le he echado cosas buenas, pero para ti la movida madrileña, ¿dónde ha quedado en tu vida? Pues está en un recuerdo precioso del privilegio de haber vivido algo que no se vive normalmente, que pasa muy de vez en cuando, que de pronto una generación de artistas coinciden en el tiempo y en el lugar, ¿no? Y eso yo no creo que pasa todo, pasa cada ciertos años, no sé, y oímos hablar de generaciones interesantísimas, los surrealistas, o... Entonces, yo era consciente de que estaba viviendo algo importante, por eso, por estar en ese ambiente de artistas, y la creatividad se contagia, todo lo que era salir, vernos, era para hablar de arte, para hacer cosas, para compartir, aprender unos de otros, entonces, eso me encantó, pero increíble. Y luego era un momento también histórico, español o político, y todo, que todo era posible, y que había mucha libertad para hacer cosas, ¿no? Y eso, es que ahora miras para atrás y te das cuenta, porque mientras estabas ahí dices, bueno, esto debe ser lo normal, pero ahora ves que no, ¿no? Que fue un momento muy bonito. Pero esa libertad también se traduce en libertades que yo creo que han sido erróneas, ¿no? Como un exceso de experimentación con las drogas y todo esto, que se ha llevado mucha gente, y a mí eso me da mucha pena. Sí, de nuestra época se ha ido mucha gente, es verdad. Pero vamos, las libertades UCA se las busca o se las toma. A mí de las cosas que más me llamó la atención, cuando presentaba Caliente y Frío, que es donde la conocí por la noche, pues alguna vez nos acompañó su hija, que tiene prácticamente la misma edad que mi hijo mayor, porque somos las dos igual de jóvenes. Y la forma de educar a tu hija, ¿cómo elegiste educar a tu hija? Pues, bueno, también le pregunté a ella, claro, yo no voy a hacer nada que ella no quisiera. Ella no quería ir al colegio y no fue. Fue un par de años y luego ya no fue. Y le preguntaba a otro lado, ¿quieres ir? ¿Te gustaría? Y decía que no, que estaba encantada. Y de hecho, ella, sobre todo, y yo también a su lado, hemos descubierto que el aprendizaje humano es muy misterioso, no es algo súper racional. Tiene unas vías muy raras como de iluminación y de intuición también, ¿no? Entonces, de pronto te descubres que sabe hacer algo que nadie le ha enseñado porque no sé cómo ha adquirido conocimientos ella por su cuenta, ¿no? Y es muy, muy bonito. Entonces, yo seguí mucho, porque claro, en esos momentos en que haces cosas arriesgadas y diferentes, pues he leído mucho y leí mucho a un autor que se llama John Holt, especialista en educación en casa, y él decía que el pájaro vuela, el pez nada y el ser humano aprende. O sea, que como que nuestra forma de ser es la de aprender. Y de hecho, los adultos lo vemos, estamos siempre aprendiendo algo. Siempre estás leyendo, buscando de lo que te gusta. Ahora, si te impusieran estudiar química ahora y no te gusta la química, es como un tiempo perdido, ¿no? Entonces, yo creo que los niños son iguales. Y algo que me da mucho la pauta sobre esto es que un niño, un bebé que está en la cuna, al cabo de un año ha aprendido un idioma entero. O sea, que no es un niñito de... Es que es inteligentísimo, ¿no? ¿Qué adulto aprende un idioma en un año, no? Yo, desde luego, no. Entonces, yo creo que en el colegio se desconfía de esa forma de ser humana, que es la de aprender, la de la avidez, de aprender cosas, ¿no? Entonces, se le quiere enseñar al niño a aprender, cuando eso es una cosa innata en el ser humano, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es facilitar. Mira qué palabra tan bonita. Apúntala. Avidez. 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 Es que hay palabras que dejamos de lado. ¿Tu hija a día de hoy tiene 24 años? Sí. ¿Y a qué se dedica? A diseño de moda. Y, bueno, a mí me sorprende porque cuando descubrí, cuando empezó con la pasión de... Hizo la carrera de diseño de moda, la pasión por el patronaje, ¿no? Que a mí, yo hice patronaje en el colegio porque en mi colegio había patronaje, no sé por qué. Y me espantaba, me parecía lo más aburrido del mundo, ¿no? Y ya me he descubierto que... Pero dices que es arquitectura en tela, es escultura en tela, ¿no? Entonces, eso me ha parecido precioso. Sí, nosotros, bueno, en aquella asignatura que tenía, que era pre-tecnología, pues las mojitas pretendían que hiciéramos... Vamos, que hiciera yo camisones o braguitas y tal. Yo, como estaba muy cerca, eran las concepcionistas en princesa, tenía el corte inglés de princesa, me iba a oportunidades, compraba y le quitaba la etiqueta. Claro que la moja me pillaba, me ponía en cada cero. Para mí me divertía un montón. Bueno, decir que próximamente inaugurará su página web, www.okalele.com Y de momento... Pero llevas así como cinco años o seis años, no sé cuánto lleva. Bueno, pero de momento solo hay un vídeo en donde se puede escuchar como cae agua, una música preciosa y una voz que dice una vez me entretuve con un sueño. ¿Qué es esa frase para ti? Bueno, pues debe de ser que los que estaban diseñando la página la han sacado de algún poema mí o algo así. Pero como he escrito tantos, no puedo recordarlo bien. Pues sí, que los sueños... Hay que entretenerse con ellos porque todo se hace en realidad. Y hay que soñar. Yo soñaba de niña con exponer el Museo del Prado, pero como un sueño imposible, y acabé exponiendo el Museo del Prado. ¿Dónde no has expuesto tú? ¿Qué es lo que no has hecho? A lo mejor, ¿no? Yo creo que me falta... Pues vamos a pedirlo. Llegué un email. Somos del MoMA, a ver si quiere usted venir aquí. Seguro que sí. El libro que tengo entre mis manos es Precioso, Bucalele, en este jardín no matarás. Unas poesías preciosas. Mirando, claro, en este programa intentamos ser positivos y ver la vida en buen color. No sé si es el rosa, no sé. ¿Tu color positivo cuál es? Yo creo que todos. Todos, ¿verdad? El color en general. Depende del tono, ¿no? Depende del tono. Sí, porque en un azul hay muchos azules. Hay azules que inquietan y azules que tranquilizan, ¿no? Depende del tono. Depende del tono, así es. Pues uno del 84, que he visto que está también en la contraportada, que es a la vida, y dice, qué bonito es que me llenen los pulmones de aire, que se me clave la luz en los ojos, que se me meta el olor de las flores hasta las venas, que me lata el corazón de emoción, que se me ponga la cara roja por un sentimiento. Qué bonito, Uca. Anda, coge uno y lee uno para los oyentes. Pues, a ver, igual leo uno que es un poco así... Bueno, tú me puedes ser uno que tenga un tono diferente. Es que en el restaurante me ha hecho mucha gracia el escuchar la... ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿El pichín? No, la música que habéis puesto al principio. Ah, la gaita. La gaita. La gaita. Sí, pues es que yo he estado todo el año pasado haciendo un trabajo sobre Asturias. ¿Qué me dices? ¿Dónde? En todo Asturias. O sea, me puse en una aldeita también de nueve habitantes o diez habitantes. Ay, qué bueno. En Peñanes de Morcín y desde ahí me moví. Y se expuso en el Conde Duque. Sí, en el Conde Duque. Hasta abril de este año. Y preciosa la exposición. Hace un trabajo, me he enamorado de Asturias. Pues aquí tienes... Y cuando hablabais de la comida, ¿no? La generosidad que hay ahí. Es que toda la gente es súper, súper encantadora. Y que puedan existir esas aldeas. Sí. Y cuando tengo la oportunidad de ir, es que llegas y en media hora ya se te quitan todas las tensiones que tenemos aquí. Sí. La vista y la gente como es. Bueno, y luego las señoras que querían participar acaban saliendo en las fotos todas vestidas con berzas. O sea, todo, todo con el pelo, el cuerpo lleno de berzas, pero encantadas. No conocías el trabajo tuyo. Yo ya lo buscaré. Sí, hay un libro que lo distribuye Machado también. ¿También? Un libro enorme de 200 fotos o así. Porque hice como unas 10.000. ¿10.000? Madre mía. Sí, ¿haces en digital? Sí, todo digital. Porque me llevé la cámara de placas y todo y luego no había quien subiera montañas. Porque íbamos un grupo, pues uno con el tripo, de otro con la mochila y tal. Pero ir con la cámara de placas era como otro glodita. Lo digital ahora mismo sí, que antes dije que estaba horrorizada y que lo había dejado, pero lo he retomado y es un... También ha cambiado y ha evolucionado mucho. El Photoshop es como un laboratorio a la luz del día, ¿no? Es maravilloso. A ver, ¿cuál? Bueno, y que enhorabuena porque haya paracelíacos en el restaurante, que vamos, voy a ir. Muchas gracias, sí, sí, te esperamos, te esperamos. Hay que pensar. ¿Eres celíaca? Sí. Y es que soy de todos, soy vegana también. Claro. Y no como animales y tal, por compasión. Sí, pero también aquí, Ernesto, se ajusta. Tenemos buenas verduras, tenemos buenos quesos, no hay problema. A mí, en la generosa, ¿lo conoces en Asturias? Sí, sí, sí. Pues me hacían el pote asturiano sin carne. Sin carne, sí, claro. Súper rico. A veces estaba mejor que el otro. Sí. Rico con sus berzas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál va a salir? Pues uno que se llama Y se muerde la cola. Ah. A ver. Mira la niña en su plato la pescadilla de pesadilla, que se muerde la cola enroscada, con ojos hundidos y dientes hirientes. En sus espinas y escamas no ve la niña alimento, el plato vacío, blanco, la pescadilla sola y nada más. Un cuchillo, un tenedor tridente y la muerte servida de cena. Mira la niña en su plato el horror, infierno impuesto para su boca. Huye la niña en su buche inventado de tragar la tortura e inteligente guarda a los lados la carne amiga y doliente. Dolor al rozar con su virgen lengua la muerte y sentir venas y sangre donde solía roja la fruta. Fresas, cerezas, melocotones, bailando en su alma. Sueña la niña en su plato un cielo de sabores y jugos y escucha una voz que terrible y mayúscula lleva amenaza de muerte. No se puede dejar nada en el plato. Se morirá la niña en ese plato de tristeza y llanto tragado, obligado martirio a tan poco tiempo de haber nacido. Las niñas crecen, las niñas sueñan. La niña ya no quiere ver la muerte de cena. Bueno, pues yo creo que la podemos aplaudir. Gracias. Ucalele, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.